Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, yo soy Evil Master y esto es Evil Eye en Español, en tu idioma, por supuesto, en tu idioma. Bien, en esta ocasión vamos a aprender como aumentar, como aumentar el Power Grid de tu nave, con skills, con módulos, con implantes, con rigs, etc. Así que, sean todos bienvenidos y comenzamos. Vamos a checar primero lo que son las skills. Bien, aquí tenemos las skills de ingeniería y una de las principales skills para aumentar, para aumentar el Power Grid solamente, es la de Power Grid Management. Y dice que por nivel de skill nos da un 5% de Power Grid a las naves. Por nivel de skill, 5%. Todos los Alpha Clones ya lo tienen a nivel 4. La otra skill que se ocupa para reducir, esta se ocupa para reducir el Power Grid que necesitan las Weapon Turrets y Launchers, es la de Advanced Weapon Upgrades y nos dice que reduce en un 2% el consumo del Power Grid. Bien, recuerden, este skill es para los Weapon Turrets y Launcher y este skill es muy, muy importante, ya que vale la pena llevarla a nivel 5. Ese 2% más que te voy a ofrecer, bueno, puede ser que entre la octava arma o pueda entrar otra arma, puede entrar otro mejor reparador, otro Shell Extender, etc. Bien, vamos a checarlo porque es importante este skill. Porque este skill forzosamente hay que llevarla a nivel 5 para poder llevar los módulos Bastión, Tactical Weapon Reconfiguration, el Dumb's Day Operation y el Morauder. Tactical Weapon Reconfiguration es para los Dreadnauts y Dumb's Day Operation es para los Titanes y por supuesto los Morauders como pueden ser Paladin, Cronos, Bargur, Golem. Bien, este skill es bastante interesante. Bien, ahora vamos a ver otra skill que ayuda a reducir el Power Grid, pero este skill va como que más enfocado a lo que son los personajes o las razas de Caldari y de Min Matar. Porque esta skill se encuentra dentro de Shields y esta skill es la de Shield Upgrades. Esta skill dice que reduce el consumo de Power Grid por nivel de skill, un 5%, 5% por nivel de skill en el consumo de Power Grid para los siguientes módulos como pueden ser los Shell Extenders, tanto como también los, vamos a nivel 4, para los Shields Rechargers, ahí lo tenemos. Así que para los personajes Caldari y Min Matar esto está más que genial para empezar a reducir el consumo del Power Grid y tu fiteo sea más completo. Sea más completo. Bien, una vez que hablamos ya de las 3 skills de lo que fue Shield Upgrades y las 2 de Ingeniería que es la de Advanced Weapon Upgrades y también por supuesto la de Power Grid Management. Vámonos ahora con los módulos y son 3 módulos que nos ayudan a aumentar el Power Grid directamente de la nave. Y esto ya no son con skills, directamente con módulos. Vámonos aquí al mercado y los vamos a encontrar en equipo en Ingeniería. Aquí tenemos equipo de Ingeniería y se llama Auxiliary Power Controls, Power Diagnostic Systems, Reactor Control Units. Estos 3 módulos ayudan a aumentar lo que es el Power Grid de tu nave. Bien, vamos a ver las características del primero que es el Auxiliary Power Controls. Entonces, este módulo solamente nos va a aumentar una cantidad específica del Power. En este caso, el Power Grid está medido en Mega, Mega Watts. Mega Watts. Nos va a aumentar 10 Mega Watts. No es caro estos módulos, no son caros. También tenemos variaciones de History Online, me parece, o de facción. Son de facción, así que aquí lo tenemos. Vamos a Power Bonus. El 13 MW nos va a ofrecer lo que es el NAMI Micro Auxiliary Power Core. Ahí lo tienen, ¿vale? Solamente nos va a aumentar una cantidad específica. Bien, ahora vamos con el siguiente módulo, que es bastante interesante. Que son los Power Diagnostic Systems. Y estos módulos vienen muy bien para los Alpha Clones que necesiten recargar más rápido el Shell. Cantidad de Shell. Recargar más rápido el Capacitor. O tener más cantidad de Capacitor. Este módulo, vamos, que te salva de un fiteo muy apretado. Vamos a checarlo. Show Info. Sus atributos dice que recarga de Shell en un 7.5% el bonus. Recarga de Capacitor en 7.5%. El Power Grid Bonus en un 5%. Cantidad de Shell en un 4%. Y cantidad de Capacitor en un 4%. O sea que para los personajes, Caldari, Minmatar, está genial este módulo, ¿no? Pues estamos hablando de Shell. Pero bueno, para los personajes que son Galente, Amar, pues viene bien también. Viene muy bien porque, pues obviamente nos aumenta lo que es el Capacitor y el Power Grid. ¿Vale? Variaciones. Tenemos variaciones desde Historyline a esta facción E-Officers. Vamos a compararlos. Por ejemplo, en el Power Grid Bonus. Ahí está. Este Historyline nos ofrece una porquería del 2.5%. Y realmente no sé si exista en el mercado. De hecho, demasiado caro para lo que realmente ofrece. Aquí tenemos el T2 de un 6%. Para los Alpha Clones, este módulo viene bien. El Mark I Compact Power Diagnostic System. No sé por qué ponen nombres tan grandes y tan largos. Pero bueno, ahí está. Y obviamente los Officers nos ofrecen más bonos. Pero obviamente estos módulos, pues obviamente son caros. Y de hecho ni están en el mercado. Bien, vamos a ver el otro módulo. Que es el de Reactor Control Units. El de Reactor Control Units solamente nos va a aumentar un bonus al Power Grid. No, no tiene varios bonus. Solamente tiene uno. O sea, atributos. Es en Power Grid Bonus de un 10%. ¿Vale? Hay variaciones. Que va desde el 5% hasta el 18%. 18.6%. Y también tenemos los módulos de facción. Estos módulos no son para nada caros. 16 millones. ¿Vale? Ahí lo tiene. Para los Alpha Clones, este módulo está genial. El Mark 1 Compact. De hecho no es caro. Está muy baratito. Ahí lo tienen. Bueno, ahí están los módulos. Para aumentar el Power Grid de tu nave. Ahora vamos a ver el RIG que aumenta el Power Grid. Vamos a los RIGs. A las modificaciones de la nave. Vámonos a lo que es RIGs de Ingeniería. Vamos aquí a los grandes. Y se llama Ancillary Current Router. Sus atributos dicen que aumenta el Power en un 10%. Ahí lo tienen. Large Ancillary Current Router. Y, por supuesto, tienen el T2 que nos ofrece un 15%. Ahora vamos a checar un RIG que reduce el consumo del Power Grid para los que utilizan Shell Extenders. Y, por supuesto, Shell Rechargers. Vamos aquí a Shell RIGs. Y se llama Core Defense Share Economizer. Aquí lo tenemos. Power Need Bonus en menos 10%. Al momento de utilizar lo que son los módulos como pueden ser Shell Extenders, pequeño, mediano, grande, capital, etc. Ahí lo tienen. También nos ofrece menos el 10% como el menos el 15%. Que casi nos ocupan estos RIGs. Bien, vamos a ver ahora los RIGs que aumentan el Power Grid. Pero estos RIGs son muy necesarios para aumentar la precisión de las armas. Para aumentar lo que son el daño, etc. Entonces, vamos a checar, por ejemplo, aquí en Proyective Weapon RIGs. Tenemos el... Vamos aquí a los grandes. Y estos RIGs tienen un Draw Back o tienen una penalización. Aquí estamos viendo del 10%. ¿Vale? Pero el 10% nos va a aumentar el uso, nos va a aumentar el uso de lo que es el Power Grid. ¿Vale? Para reducir esta penalización del consumo de estos RIGs están estas skills. Por ejemplo, la de Proyective Weapon RIG. Dice aquí RIGs Draw Back Reduction del 10%. O sea, al llevarla a nivel 5, obviamente vamos a tener menos penalización al llevar este tipo de RIGs. Pero la verdad que es muy importante estas skills. En algún momento escuché a un jugador decir... No, es que esas skills ni se ocupan, que no sé qué. No, sí se ocupan para cuando llevas un fiteo muy apretado, realmente vale la pena, vale la pena subir este tipo de skills. Bien, vamos a ver ahora, ya estamos por terminar el video. Vamos a ver ahora lo que son los implantes. Estos implantes se encuentran dentro de Implant and Boosters. Y los encontramos en los slot número 6. Y encontramos lo que es el implante de Power Grid Management. Que va del 1% al 6%. Vamos a checarlo. Show info. 1% al 6% de lo que es el Power Grid Bonus. Ahí tenemos. Bien, espero que les haya gustado esta entrega de cómo aumentar el Power Grid de tu nave. Hay otros implantes, pero bueno, no recuerdo dónde están. Es el detalle. Creo que son los de facción. Si alguien me lo puede comentar. Por ahí, hay algunos... Creo que ya me acordé cómo se llaman. A ver, en un segundo si no recuerdo. Bueno, aquí tenemos del... Vuelvo a repetir. Los implantes del slot número 6. Del 1% al 6%. Obviamente los que van al 6% valen mucho. 540 millones. Y de hecho estos implantes no los pueden usar los Alpha Clones. ¿Vale? Necesita ser un viradero Omega. Espero que les haya gustado esta entrega de cómo aumentar el Power Grid. Muchísimas gracias. Regalame un like. Suscríbete. Nos vemos en la siguiente entrega de Deep Online. En español. En tu idioma. Por supuesto. En tu idioma. Chau, chau.